... ... ... ... ... Hoy, hoy, y después hay un unidad, son las 7.18, un camión de carga que se tiraba por la avenida Tecnológica de la zona 100, ya que se dejaron, derribó instalaciones de cables y el postre cuando éste se enredaron, así lo recibió el conductor de la unidad, empatizando que la instalación se encontraba colgando, la circulación de la avenida que no resistía a un carril, mientras se realizaba el trabajo de los cables, y el control de los cables, al lugar, el que viene, y el control de los cables, al lugar, el que viene, se dejaron, derribó a la zona 100, y el control de los cables, al hablar de los cables, al lugar, el que viene, se leaving, se intentó, derribó a la zona 100, un equipo, absurdo a la zona 101, y el control de los cables, a la zona 100, y el control de los cables, se 104, junta 50, un equipo, absurdo a la zona 100 más grandes del cenier, y se pone en aumento en el tratamiento de los cables, y se leanciaron, en tamaño 1, 8, 8, 8, 9, 8, 11, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!